Muy bien, tenemos a Reinaldo. Vamos a presentar a Reinaldo. Reinaldo Leandro Gómez Aquino, es estudiante en curso de psicología de la Universidad Federal de Delta II, para INAH, seguramente lo dije mal, miembro y becario del Núcleo de Estudios de Psicología e Innovación Educativa, y actualmente es estudiante de becado de DITAL, número 720, 2020, COVID-19, de la ULAR, para construir con el afrontamiento de la pandemia de COVID-19, Universidad Federal de Delta II, Paranaiva. Espero haberlo dicho bien. Bueno, tenemos, en lo que estaba leyendo, digo, Bray, Bruno, me parece. Ya no entro demasiado en la lectura del extracto curricular, para que tengamos tiempo de la presentación. Entonces, animo a quienes tengan más interés en toda la ficha, pero ellos traen el tema de conexiones y acciones para la cultura digital en una universidad pública brasileña. Y, pues, los de... Ah, les menciono nada más, son 17 minutos para la presentación. Yo les avisaré cuando queden cinco, y, pues, ahora sí que el estado es suyo. Muchas gracias, Víctor. Podemos tener 30 segundos, por favor. Quien va a presentarse, está conectando, por favor. Ah, por supuesto. No, no se preocupen, yo estaba... Tranquilo. Sí, sí. Muchas gracias. La presentación va a ser en portugués y un poco en castellano, para que todos sepamos. ¿Sí? Muy bien. Dada la condición de trabajo de inicio. Ya está, Bruno. Muy bien. Bruno, você, por favor, inicia. Está bom. Ya podemos iniciar, ¿cierto, Víctor? Sí, adelante, adelante. Adelante. Adelante, Bruno. Buenas tardes. Desculpa por la imprevista, porque el notebook se ligó aquí de una vez. Voy solo por el PDF. Si gustas compartirlo en la pantalla principal, no hay problema. Eso. Buenas tardes. Mi nombre es Bruno Everton. Soy estudiante de psicología de la Universidad Federal. Do Piau, da Universidad Federal de Delta Parnaíba. E o trabajo que voy a presentar, yo peço licencia, porque algunas partes voy a hablar en portugués y otras en español. El trabajo que voy a presentar, él es decorrante del proyecto de extensión, que es llamado Conexiones y Aciones para la Cultura Digital en una Universidad Pública de Brasil. Yo trabajo conmigo, con Reinaldo Leandro Gómez Aquino, de la UFDPAR, Rafael Oliveira dos Santos, también de la UFDPAR, Marceline Díaz Araújo, también de la UFDPAR, y el profesor Mestre Darwin Andrés Díaz Gómez, de la UDEC, Colombia. Yichan y profesora, doutora Algélis Milka Pereira da Silva, también de la UFDPAR, y coordinadora del núcleo de estudios en psicología y inovación educativa, la UFDPAR. Entonces, el otro precedente de este proyecto fue el amplio uso de las tecnologías digitales y de la información y comunicación, visando a ayudar a configurar la sociedad y la información postulada en territorio brasileño. A partir de eso, nos fundamentamos en la inclusión digital, en la construcción de una cultura digital, que garantan el acceso a la comunicación, a los bens culturales, y a los derechos fundamentales para la ciudadanía, la equidad, y en los diferentes países, postulado por las organizaciones de las Naciones Unidas. Y también, la planeación y el suporte teórico-metodológico para el desarrollo de las prácticas innovadoras. Querido, realizamos la oferta de servicios de orientación, con apoyo para el uso estratégico, las TRIX y las diversas actividades académicas y científicas, con el intuito de mejorar los procesos, los resultados de aprendizaje, los diversos ámbitos que el proyecto de extensión visita actual, tanto el ámbito académico, como también el ámbito social. Este proyecto fue realizado junto a varias universidades, tanto del Brasil, como también de otros países, como la Colombia, y también a las acciones que englobaran diversas universidades de América Latina, como voy a presentar un poco más en la frente. A partir de eso, nuestro proyecto de extensión al UFDPAR, es guiado por el desarrollo de acciones en curso de la TDIQ, en la comunidad académica, en la UFDPAR, y construcción de asociaciones con las otras instituciones, en trabajo colaborativo. Una de las instituciones es la Universidad Federal de Piauí, UFDPAR. Nela, nos realizamos acciones de expansión del servicio de atención y emergencia psicológica online del COVID-19 y apoyo con la organización de eventos científicos online. Ya con la Universidad Estadual de Piauí, UFDPAR, realizamos construcción de instrumentos de recogida, de ladados, de investigación científica, junto tanto con profesores, como también con estudiantes de la institución, que muchos de ellos vinieron procurando un núcleo para ayudar en sus pesquisas, como el trabajo de conclusión de curso, y etc., de manera online, haciendo formularios para colher estos datos. Otra universidad también fue la Universidad de RSA, que junto a ella nos hicimos un trabajo de expansión, del servicio de atención psicológica y emergencia online del COVID-19. Ya con la Universidad Federal de Ceará, que es también una universidad pública del Brasil, realizamos la construcción y articulación de herramientas digitales para apoyar el público académico y sus necesidades. Y, junto con la Universidad de Cundinamarca, en Colombia, realizamos la colaboración junto a la investigación científica y realización de eventos científicos internacionales online. y, junto a eso, junto a ese trabajo colaborativo, nosotros realizamos servicios, los servicios que fueron divulgados en la comunidad académica, sobre todo por medio de las redes sociales, también con formularios online, que son realizados con solicitudes de los interesados. fueron creados también creaciones de protocolos de atención para estos estudiantes y también profesores y individuos de la comunidad en general, que quieran buscar nuestro servicio. Y es muy interesante porque la práctica que tuvimos en esta extensión fue que los usuarios, principalmente los brasileños, relataron dificultades en utilizar a TDIX, en utilizar las tecnologías, porque si hay una idea de la cultura digital en Brasil, que la tecnología es utilizada apenas para entretenimiento, para cuestiones como assistir vídeos, como mexer en las redes sociales. Porém, cuando trazemos esto para un medio académico y para cuestiones más burocráticas, mucha gente tiene receio de utilizar las tecnologías. Otra ación también fue la creación conjunta para el uso y construcción y articulación de herramientas digitales para apoyar el público en sus necesidades y también otra conjuntura que se alteró fue por causa de la pandemia. Aquí en Brasil, el Ministerio de Educación, el MEC, lanzó una portaria para que todas las universidades brasileñas, las tivessem ações de extensión abrigatórias. Entonces, las universidades tienen que ofrecer servicios y con eso el MEC, que es el Ministerio de Educación, lanzó varias bolsas de extensión financiadas para ações y nuestro proyecto fue contemplado. Y una de las aciones que realizamos para el enfrentamiento de la COVID fue el apoyo junto con otros núcleos también de salud mental de la graduación de psicología de salud mental y de otras temáticas se juntamos y nos hicimos esta mediación de cómo crear un servicio de atendimiento psicológico online gratuito para personas tanto de la comunidad académica como de la sociedad en general ser feita esta mediación online quais aplicativos quais plataformas como es que fica a cuestión de sigilo entonces toda esta mediación tecnológica de cómo crear el servicio cómo el servicio va a funcionar protocolos de atendimiento y etc. fue hecho por medio de este proyecto ¿Cómo realizamos esto? Por medio de encuentros presenciales en la UFDPA antes de la pandemia de la COVID y hasta incluso antes de la pandemia de la COVID también utilizábamos mediaciones en las TIDICS que cuando eran otras universidades que no eran de la ciudad o de la región para realizar esta consultoria y también cursos eventos y aciones que fuimos realizar utilizábamos mucho la transmisión simultánea no Instagram no Facebook como una forma de democratizar el propio conocimiento que nosotros estábamos produciendo para personas de diferentes locales y tuvimos una gran visibilidad acerca de esto de atender presentan un importante apoyo a las personas y instituciones de la región y ayuda a fomentar el debate acerca de la democratización de acceso y uso de las COVID Gostaría sólo de retomar esta parte de como las tecnologías se reinventaron principalmente en el ámbito del Brasil con esta portaria y nuevas acciones de extensión de enfrentamiento a la COVID de como la desigualdad en el Brasil es muy latente y como es complicado nosotros como pesquisadores como extensión como extensión como personas que estudan la temática de las tecnologías es complicado a gente pensar en países que tienen un alto nivel de desigualdad como el Brasil ejemplo el servicio de atendimiento psicológico de atención psicológica emergencial tuvimos una gran barreira porque muchas personas no tienen internet en casa aquí en Brasil muchas personas sequer tienen un celular un notebook y con eso nos reunimos cuando fuimos montar esos servicios y pensamos nisso como es que nos ofrecemos un servicio de emergencia psicológica y esas personas que no tuvieran acceso a la internet utilizasen el atendimiento psicológico en vez de ser por medio de videoconferencia, sea por medio de teléfono, conversando con un psicólogo voluntario y con eso el atendimiento no quedarse inviabilizado. Hasta cinco minutos. Entonces, mostrando que la cultura digital en el país, en nuestro Brasil, ella perpasta mucho una cuestión de desigualdad. Y nosotros tenemos que hacer un marabalismo para intentar abarcar estas personas, para que la cultura digital no sea una cultura digital excludente para solo una clase A o una clase B, sino una cultura digital que abarque toda la población de mejor manera, junto con agentes comunitarias de salud, etc. Entonces, me gustaría agradecer a la Universidad del Delta de Parnaíba, UFDPAR, por el apoyo financiero del Programa Institucional de Bolsa de Extensión PIBEX, a la Universidad de Cundinamarca, Colombia, especialmente al profesor David Diaz Gómez, y miembros del Núcleo de Estudios en Psicología y Inovación Educativa, NEPSIN. Entonces, me gustaría invitar también los indivíduos que están asistiendo, caso quieran seguir y también ver las acciones del Núcleo, son estas páginas, arroba, NEPSIN.UFDPAR, nuestro Facebook y nuestro e-mail. Me gustaría agradecer también a la organización. Gracias, muy gracias, y muchas gracias. Y estas son las referencias. Muy bien. Muchas gracias. Tenemos bastante, nos quedan tres minutos de la discusión. Tres minutos. De pronto, Víctor, en estos minutos, un poco importante la experiencia que hemos tenido, sobre todo del trabajo internacional e interinstitucional. Creo que la puesta en marcha de esta experiencia con tecnologías digitales ha marcado un derrotero bastante importante de colaboración y co-creación a nivel de Latinoamérica. Ella es bien importante desde el punto de vista de las tecnologías, como lo acaba de decir nuestro participante, nuestro representante Bruno y Reinaldo, que están aquí presentes. Es muy importante cómo hemos podido ligar alianzas estratégicas donde la participación conjunta es muy valiosa y muy importante en este proyecto de innovación educativa, mediada por las tecnologías de la información y la comunicación. Muchas gracias. Sí, justo, de hecho, aquí una de las preguntas, quizá la primera, es que si pueden explicar un poco más cómo se desarrolló el trabajo colaborativo. Yo creo que nuestro portugués no es tan bueno. No, no se preocupen. Sí, Bruno y Reinaldo, yo voy a hablar en castellano, ¿también? Sí, el trabajo colaborativo se gestó desde la planeación de las actividades que podíamos tener del núcleo de investigación en innovación educativa, del núcleo de investigación en psicología y en innovación educativa, en la universidad de la cual se gestó este proyecto, que es la Universidad Delta del Parnaiva, eso que al nordeste de Brasil, ¿cierto? La universidad es una universidad de carácter pública federal y allí, por supuesto, en pleno tiempo de pandemia, lo que se gestó fue a través de las secretarías de educación todo el apoyo de querer efectivamente acompañar a la población que, como lo decía Bruno, no tiene, allí hay una población que escasea de material tecnológico, de conectividad y entonces lo que se hizo allí fue acompañar a una población de estudiantes, incluso de programas de pregrado, como psicología, administración, economía, se gestó todo un apoyo de tal manera que pudieran ellos, a través de las tecnologías, tener una manera de participación en conjunta en las diferentes actividades que allí se gestaron. Pero además, se prestó una atención colaborativa para que a través de las tecnologías pudieran tener tiempos de reacción de continuar ciertas actividades, ¿cierto? Y sobre todo de ciertas actividades de tipo de salud mental también, como lo mencionaba. Entonces, allí se gestó a partir de esas estrategias de salud mental, de acompañamiento en estrategias pedagógicas, tanto para profesores como estudiantes, y también tengo una atención personalizada en todo lo que tiene que ver con innovación educativa mediada por las tecnologías. De hecho, yo veía en la presentación, ¿no?, que decía transmisión simultánea en Instagram, ¿no?, y Facebook, me parece. Sí, 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 son redes que las utilizamos desde un punto de vista pedagógico. Cambiamos, cruzamos esa barrera de tecnologías para el entretenimiento a tecnologías para el uso académico y de fomento hacia una cultura digital de la población en Brasil. Digámoslo en esta zona de Brasil. Ya, de hecho, ya hay preguntas, ¿no? Exacto, por ejemplo, en Telegram, ¿cómo uno puede sumar al proyecto, maestro, con el equipo? Sí, uy, gracias, interesante. Bruno, por favor, el slide, el último slide, Bruno, please. El último slide. Vamos a dejarles a ustedes las... ¿Dónde está Instagram, Bruno? Instagram. Ahí, ahí. Se pueden unir a través de, por Facebook, a través de nexin.phb, a través de Instagram, nexin.ufdpar, que significa Universidad Federal de Delta del Parnaiva, y a través del correo electrónico nexinfp arroba gmail.com. Allí nosotros hemos ampliado una red, o sea, tenemos una red ya amplia de seguidores donde pueden participar, por supuesto, de este proyecto, a través de estas redes. Nexin, que es el núcleo de estudios en psicología e innovación educativa del programa de psicología de la Universidad Delta de Parnaiva de Brasil. Muy bien. Aquí viene otra pregunta, dice, ¿cuáles eran las competencias con las que contaban las personas y si se evaluaron en un primer momento? Sí, gracias, Víctor. Y a esta pregunta es muy interesante porque encontramos que tenía justamente unas competencias básicas en manejo, digámoslo, competencias en manejo de tecnología para el entretenimiento, ¿cierto? Entonces utilizamos el Facebook para cambiar, intercambiar información, utilizamos el Instagram para subir algún tipo, digámoslo, de imágenes, pero nosotros fortalecimos es primero el sentido del para qué, ¿sí? Eso es una cuestión bastante importante que quisimos. Por eso nosotros no manejamos aquí muchas herramientas, muchas herramientas, muchas herramientas, sino manejamos unas pocas. Facebook e Instagram, que finalmente son herramientas ya conocidas por algún público, pero que además de eso también pudimos establecer formularios online, acompañamientos, incluso inscripciones a eventos, donde efectivamente, ¿cómo lo hacemos? Pues nosotros estábamos prestos para apoyarlos y básicamente ese fue el apoyo desde lo más básico, pues para quien nos pregunta y para Víctor, desde lo más básico. Ya poco a poco hemos ido fortaleciendo el uso de ciertas herramientas y del uso de esas herramientas, sobre todo para procesos de aprendizaje. Muy bien. Bueno, de hecho, hasta ponían aquí después que si no se habían considerado, pero ya nos han dejado más claro, ¿no?, al respecto. También parecía muy interesante y en una de las diapositivas, ¿no?, que había sido un modelo mixto, ¿no?, que tenían desde la parte presencial, una con mediación, un tic y esta de plataformas, O sea, finalmente, para quien no haya visto un mapa, Brasil, es un territorio enorme. Enorme, enorme Brasil, demasiado. Y hay una necesidad muy importante que hay que reconocer como en Latinoamérica, ¿sí? En Brasil, digámoslo claro, las grandes metrópolis y ciudades, pues tienen una conectividad importante, pero la periferia, carecemos allí de una conectividad. Un poco lo que decía Bruno, el tema de la solidaridad social también y de la democratización, pues esto ha fortalecido y nos ha hecho pensar también en otras oportunidades de trabajo. Sí, y solo complementando, profesor, en Brasil, la cultura digital es muy dispensa. En algunas localidades, la cultura digital es un poco dispersa. Sí, porque en algunas localidades, grandes metrópoles, hay una conectividad mejor. Porém, cuando entramos en las favelas, cuando entramos en las periferias, sabemos que es igual, ¿sí? Y es tanto que esta cultura digital es tan dispersa en Brasil que, para usted tener idea, en la pandemia, el Ministerio de Educación canceló todas las aulas presenciales. Y según los datos, si no me engano, hasta la semana pasada, apenas cinco universidades federales brasileiras están tendo aulas por meio das tecnologías online, de forma remota ou de forma OAD. Quer dizer, de un universo de más de 80 instituciones federales del país, somente cinco están ofrecendo. Entiende? Sí. se ve como a cultura digital no Brasil ainda es compleja. O Brasil utiliza ainda a cultura digital de manera muy clara para su entretenimiento, solo que para cuestiones académicas, muchos centros académicos, directores de alumnos y profesores son contra, también por razón por la cuestión de desigualdad, pero también por el preconceito de utilizar las tecnologías como algo, ¿sabes? Y ahí, ese dato es muy importante, de más de 80 a apenas cinco utilizan en este momento de pandemia. Gracias, Bruno. Sí, un poco redondeando de conclusión, la desigualdad digital en Brasil, lo que nos acaba de decir Bruno, la situación del preconcepto del uso de las tecnologías y la mediación, sobre todo, cuando estamos hablando de educación presencial y el bajo porcentaje de funcionamiento de las universidades en este momento en Brasil. Bien. De hecho, aquí una pregunta interesante, dice, también, ¿cuáles son las, no, que si posteriormente ha pensado en capacitar sobre otras herramientas con un énfasis más educativo tanto docente como estudiantes, tomando en cuenta la colaboración como elemento esencial entre los participantes? Sí, Víctor, miren, es una cosa importante porque nosotros como grupo, como núcleo, pensamos en que más allá de la herramienta está la concepción del para qué de la herramienta, ¿sí? Nosotros iniciamos con estas herramientas básicas y seguramente atenderemos a otras plataformas más robustas, ¿cierto? Que se están pensando plataformas desde incluso desde lo mismo que se maneja como Moodle, como Blackboard, Collaborate, ¿cierto? Y claro, para esto hay que tener un rubro económico también para poder costear porque finalmente hay que aclarar algo y es que todo este acompañamiento pues es efectivamente gratuito, es gratuito para la comunidad porque es un programa de extensión universitaria, es gratuito, entonces no se cobra. Seguramente lo estamos pensando y lo vamos a realizar toda vez que también podamos buscar algún tipo de apoyo y ayuda en este sentido. Sí, de hecho a mí justo es lo que yo estaba pensando en varios casos mucho de lo que se ha utilizado ha sido lo que es gratis, lo que está disponible aún con las limitaciones de privacidad que podrían llegar a tener y también porque son populares que es una un caso aquí mismo en México es que mucha gente ha preferido utilizar Facebook porque con las recargas los chicos tienen una cantidad más de ancho de banda bueno de descarga que si lo usamos en cualquier otro sistema entonces por eso es que se ha privilegiado un poco este Facebook o Whatsapp parte de la herramienta ya casi estamos sobre el tiempo les paso a otra pregunta que hicieron por acá claro que sí dice acá bueno es un comentario es importante adaptar las herramientas digitales de entretenimiento herramientas digitales útiles para la educación de Maribel Rodríguez y una última en Twitter trabajo colaborativo entre Brasil y Colombia es un ejemplo de las barreras de distancia que rompe la aplicación permitiendo desarrollar este trabajo de acompañamiento de los estudiantes durante la pandemia utilizando plataformas como Instagram es otro comentario también pues no sé si gustan agregar algo Reinaldo se fala Bruno yo acho interesante esta parte del trabajo colaborativo porque también una de las acciones que nosotros realizamos fue un evento internacional para mostrar y tuvo hasta un representante de la UNAM también para mostrar lo que las universidades de América Latina están haciendo acerca del enfrentamiento de la COVID teve un representante de la UNAM también de la Colombia de la UDEC también de otra universidad brasileña de la Universidad Nacional de Brasil de la UNB entonces también es un trabajo que yo creo muy importante y muy potente esta unión de las universidades en América Latina porque nuestro contexto regional es un contexto marcado mucho de la desigualdad entonces las tecnologías queriendo o no esta cultura digital bateu en la puerta de todo el mundo y mostrando que no hay vuelta tenemos que utilizar las tecnologías de manera saludable y responsable y que puedan potencializar los diversos países humanos la parte que logré entender me parece muy importante el efecto yo les animo a que sigan la conversación en Telegram ya nos hemos acabado el tiempo de la presentación y pues les agradezco muchísimo que nos compartan me parece una experiencia muy enriquecedora y como se ha mencionado esto de que se pueda trabajar entre países en una emergencia como la que estamos viviendo es ya una entrada fantástica yo también nos quiero felicitar mucho por la comunicación y pues aquí seguimos con el tema muchas gracias gracias